Barrio Belgrano, en Buenos Aires. O Barrio Chino. Este arco de 11 metros de altura fue construido en una noche, a la entrada de la calle donde, en estos últimos años, proliferaron pequeñas tiendas asiáticas. Un regalo de 400.000 dólares de la comunidad china que el barrio no recibió con agrado. Lo ven como un símbolo de una potencia extranjera, según Enrique, presidente de una asociación de vecinos, que encontró una forma bastante original para hacerse escuchar. Un robot que denuncia la ilegalidad de este monumento. Pero más que nada lo que representa este arco es la potencia económica en la que se convirtió China en este país de América del Sur. Aquí viven unos 70.000 inmigrantes, sobre todo comerciantes. Alcanza con salir a hacer las compras, el supermercado se convirtió en la columna vertebral del negocio chino. Hay unos 5.000 en todo el país. Las inversiones chinas aquí se multiplicaron, al igual que los intercambios comerciales entre ambos países. En promedio, 20% de crecimiento anual. En 2008, el comercio entre ambos países generó negocios por unos 13.000 millones de dólares, una cifra que bien podría hacer olvidar un pequeño arco. Las inversiones chinas aquí se multiplicaron, al igual que los intercambios comerciales entre ambos países. En promedio, 20% de crecimiento anual. Muchas gracias. Ahora las inversiones de los pies. Gracias por ver el video.